Ando zumbando con piel de cocodrilo Como Papa Jordan con seis anillos Con el flow listo, pacte para gatillo Soy Rambo con el cuchillo Pero tranquilo, le estoy sacando filo Te hago una abertura de la boca hasta el ombligo El éxito es mío, yo lo consigo Mira la quality, sabe lo que digo Con el léxico soy destructivo Estilo súper agresivo Tiran, pero las balas yo las esquivo Para tu cabeza tengo un mazo Es que homie, no me haces caso Ven aquí for y salme bajo el brazo Lo flipeo como tazo Los tengo como flow, como en un hechizo Como un coca racha escapando los pisos Es mejor que se ubique O le reventamos el tabique Edad de decline, el estilo sale sublime Viviendo la película como si fuera cine Diendole con fuerza, no me subestime Tengo el combustible y ya me dice Que mis palos musicales son irresistibles Chaca el chocolate y se convierte en comestible Con estas barras es inevitable Que se me pegue como chicle Tu flow no está pegado, no vale ni un nicle No sé por qué me está haciendo tanta patomima Si de hace rato me salí con la mía Lengua lirical, partiéndola en cualquier instrumental Oponente póngase firme Que se me impacienta la vereta Dedo en el gatillo Las palabras que suelto hacen estallido Tratan de apagarme, pero su plan le sale fallido El mejor que se ubique No le reventamos el tabique Nada de decline, el estilo sale sublime Viviendo la película como si fuera cine Diendole con fuerza, no me subestime No me subestime Te metiste en mi niebla espesa En mi cabeza, rompe cabezas Pero fácil lo estructuro Porque no te das cuenta que soy el duro Golem los para, te topaste con el muro Me desplazo a la velocidad del trueno Te lo juro, quedas exhibido como derrotado Es que mi flow es avanzado, super dotado Tancho la mandíbula, la luna, quedas abrazando Andan gastados y voy empezando Tu fe y cetro tipo son feca Más disfraces que una muñeca